Bueno, nos quedamos los otros tres. Había traído este libro, solo un pequeño apunte de Obsequium, que me lo regaló este hombre y otros amigos míos, que habla sobre el videojuego de la varía del crimen, pero no solo se centra en el juego, sino que se centra en la industria, en aquella época, y lo que son, pues bueno, que además me gusta porque es como del sello Ocho Kilates, que es un sello de calidad para mí, que es de bibliografía y como historia sobre el mundo del videojuego de calidad. De los pocos sello, no decir para mí el único, sobre bibliografía en castellano, que vale la pena. Que lo que hablan aquí, todo lo que escriben, todos los datos que hay, que están corroborados, no son como pasa en algunas publicaciones que o no están bien documentados o son basadas en rumores o no. O sea, esto es sobre experiencia pura y dura y sobre hechos fundados, y además incluso con testimonios de la industria. O sea, han llegado a hacer entrevistas, han llegado a hacer... hay un par de libros más que conozco que eso es, ahora no recuerdo exactamente el título, pero era como la historia de la industria española en la era de los ocho bits o algo así o tal. Y hay dos partes, hay dos libros. ¿La era de ahora o del software español? Exacto. Creo que lo digo. Exacto, era algo así. Y entonces los tengo y son geniales. Son geniales porque me estoy leyendo el primero, llevo no sé cuantas páginas, porque además son un montón de páginas. Bueno, un poco lo que decíamos, sobre todo esto de la época de oro del podcast español, perdona la introducción, pero más que nada que un poco lo que ha comentado Jaime, ¿no? De informar y reivindicar informando de que no solo Japón y también Estados Unidos eran referentes a nivel de hacer juegos, sino que aquí también había mucha gente, hubo una época de oro, pero que no es una época de oro por oportunidad, sino porque realmente hubo un florecimiento de pequeñas compañías desarrolladas o equipos, bueno, porque no llegase ni compañía, equipos de desarrollo, gente muy buena, muy buena, que incluso ha seguido trabajando en el mundo de la programación, pero ha dejado el mundo de los videojuegos porque aquí ni se incentivó, ni se desvaloró, ni se promovió esta industria o este mercado, pero que realmente era gente muy válida, haciendo cosas muy buenas, valía mucho la pena y que realmente se ha olvidado, porque no es que suena duro decirlo, pero es que se ha dejado en el olvido toda esta gente con estos libros integrantes, reivindicar un poco, pero que realmente es un GT que valía la pena recuperar, informarse y... El más reconocimiento. Lo que yo veía era que eran amigos, en un principio, que decidieron pues vamos a hacer algo, vamos a darle, entonces hacían pruebas, hacían cosas, acababan haciendo algún juego guapo y tal, y decidían, pero precariamente, venderlo, meter un anuncio a lo mejor en una revista, venderlo a contrarreembolso, movidas de estas, vender por correo, o sea, era todo como muy precario y, pero, pero que realmente los que se movían en ese ámbito se daban, eran conscientes los unos de los otros, un poco, y acababan, que además se tenían que buscar a ellos mismos, ¿no? De algo que tú eres el único distribuidor español que hay de videojuegos, que también eres productor por tu cuenta y tal, vale, pues te pido distribuir contigo este juego, no sé qué, claro, porque veías que lo encontraban una necesidad, que a lo mejor el que había estado haciendo un juego, veía de que no hay distribuidores, la verdad pues, ya todo muy casero, ¿no? Claro, y te decían, no, no, que no había infraestructura y decían, pues, pues me hago yo distribuidor, y al final ese distribuidor acababa siendo, ¿sabes?, acababa teniendo peso, pero porque era el único, o porque era el único que hacía las cosas bien, porque también había movidas de chapuceos y mandangas de la hostia, y que tenían que ser los propios creadores y tal, que decían, pues, pues monto yo la industria, ¿sabes? y entonces, pues, Herbie y toda esta gente, o sea, de ver la oportunidad y decir, pues, aquí hay, aquí hay aquí hay un filón de la hostia, y montarlo y forrarse, o sea... Jade versus World, nos comenta desde Twitch, que un ejemplo era Armibus, que cree que era español y de Dynamic, para Spectrum. Claro, es que a mí me pilló muy pequeño, a mí me pilló muy pequeño, y sí que tuve la oportunidad de jugar casi, casi a todos los juegos, o sea, digo, a todos los juegos, a todas las plataformas, o sea, Commodore 64, MSX, Spectrum, algún CPC que otro, algún Amstrad... Aquí tenemos el Commodore, de mi infancia, no sé si sale en cámara, aquí... Y claro, también hay submodelos, mil historias... Claro, yo era más de consola, pero sí que conocía gente, claro, y además, ya me metí más en el tema cuando ya era PC, pero me... el poco tiempo que pasé, me gustó, me gustó mucho por ver que era el inicio, ¿no? Era como magia, el meter la cinta, darle, esperarte un cuarto de hora... Claro, no te ibas a merendar, siempre... Que fallara, ¿sabes? Y volver otra vez, y tal, y jugar, ¿no? Y decir, uala, en esta cinta y dándole al play, está esto, ¿sabes qué pasó? Y jugar, y todo muy primitivo, todo muy tosco, todo muy básico, pero... ¿Era magia? Era magia porque no había nada, no había nada, era al principio, y... Y eran geniales. Lo que pasa es que, ya te digo, eh... Me estoy documentando ahora, por eso también preferiría que fuera... Que fuera el siguiente, para poder ahora con más propiedad, porque... Porque... Bueno, y que Jaime sabrá mucho más de todo el tema. Por supuesto, por supuesto, aunque a lo mejor esté más concentrado en MSX, pero que... Sí, sí, pero... Comenta Jace versus World. Así que imagino que eras como yo, que acumulabas revistas de micromanía en su habitación... Sí, sí, a muerte. A muerte. Hijo de consolas y lo que... Apiladas en el mueble. Qué buenos tiempos. Sí. Sí. Y en el próximo podcast, grabamos uno mensualmente, hablaremos... Tenemos un retrotema pendiente con Jaime del canal MSX LAN de microordenadores. Así que, si te interesa, puedes seguirnos por YouTube y así saber cuándo lo vamos a hacer. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al último tema, que son los kits. Sí. Los kits. Espera, que voy a poner ahí un poquito de imagen para que la gente vea de qué se trata. Pues son las siglas, la Q, I, D, V. Son quedadas informales de desarrolladores de videojuegos. Pero, o sea, no es ahí como una reunión de druidas, que solo pueden ir druidas, sino que puede ir cualquier persona. De hecho, agradecen que vaya cualquier persona porque... Sí, sí, entrada gratuita, además. Exacto. Exacto. Simplemente te tienes que ir a kit.org, ¿de acuerdo? Luego pondremos el link. Y entre uno de los enlaces, pues está las quedadas, ¿no? Es como las llamamos, las quedadas. Y nada, pues todo esto lo... Son cada tres meses, ¿no? Es un poco cada cuando puede, ¿no? Pero sí, se intenta que sea cada tres meses o menos, si puede ser. Y todo esto lo organiza el gran, enorme Enrique José Sainz, que... Un saludo. Sí, sí, que para mí es mi ídolo porque es que... Lo monta todo él. O sea, lo monta todo él, lo organiza todo él. Y nos rejunta ahí a todos y tal. Yo no estuve desde la primera, por desgracia, porque ni sabía que existía. Pero cada vez va aumentando más la popularidad. Y es... O sea, es como... Sí, una quedada, pero que tiene mucho calor, mucho calor de cariño, de dedicación, ¿no? Porque ves ahí desarrolladores de todo tipo. O sea, de los protodesarrolladores. Me gustaría hacer algo. No he hecho nada ni tengo nada, tengo alguna idea o algo así. Bueno, y de gente de todos los niveles. Sí, sí, por eso te digo. Con programas de editores de juegos bastante sencillos y asequibles. Y que ellos mismos hacen cuatro experimentos, cuatro... No digo lo que tienes, pero cuatro cosas sencillas, juegos sencillos. A gente que dice, no, no, yo me pigo en ensamblado un juego MSX en cartucho. O sea, hay de toda la gama, puedes encontrar todo tipo de gente. Además, haciendo juegos de todo tipo. Desde plataformas clásicos, rollo arcade, bueno, rollo estos así, a más arcade. A gente que está haciendo simuladores en 3D. Es en Barcelona, es en Barcelona, es en Cornella. Ah, bueno, eso, en Cornella. Sí, sí, bueno. En las afueras de Barcelona. Exacto, es en Cornella de Llobregat y tal. Y se hace en el City Lab. Que, bueno, ahora se está haciendo el City Lab porque realmente... Donde le proporcionen a Enrique el local. Porque claro, tened en cuenta, es entrada gratuita. O sea, él todo coge y lo hace altruistamente. Él es el que en principio se hacía en una sala en otro local, más pequeña. Pero a medida que fue creciendo, pues él fue buscando locales alternativos. Y encontró algún que otro que, bueno, era bastante grande. Y le permitían, y le permitían hacerlo allí. Hasta que ha encontrado pues el City Lab, que es un lugar muy grande, muy guapo. Apartadito un poco así, para que no haya mucho... O sea, hay turba multa por todos lados. Y si está muy bien, es muy agradable. Pero bueno, está muy bien comunicado. Está un poco pasado, pero hay tren, hay metro, hay autobús, hay tranvía y todo. O sea, se puede ir de mi manera. Sí, 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 sí. Y además, o sea, yo cojo la línea 5, ¿vale? Que te deja, al final, al final de todo de la línea, con línea centro creo que es. Y tal como sales del metro, está delante el tranvía. Sí, sí, sí. Y pillas el tranvía que tienes que cruzar a la otra vía y pillarlo para allí. Y es, creo que es una parada o dos. Y ya está, ya estás. Estás ahí y te deja delante, te deja delante de City Lab. Puedes ir caminando y voy caminando para hacer piernas. Y está genial. Y entonces, ya te digo, allí pilla el espectro de todo tipo de desarrollador. Desde el que, ya te digo, es súper joven o no tiene por qué ser joven. Simplemente le ha dado por pensar, hostia, pues... Porque le ha apetecido. Claro, me gustan los videojuegos. Pues hostia, voy a desarrollar algo, ¿no? Y piensa, ¿no? Tienes solamente ideas. Hay luego los que ya han tocado alguna herramienta. Hay los que ya se han metido más a fondo en herramientas. Hay los que ya han empezado algún prototipo. Hay los que ya tienen alguna cosa ya con máscara y ojos. Hay incluso los que están metiéndose en Steam con Greenlight. Hay los que incluso tienen algún partner que otro. O sea, allí ha habido de todo tipo. Incluso hay desarrolladores que no van a presentar nada en sí. O a lo mejor van a hablar de su experiencia. Hubo un hombre que explicó su experiencia en King. Y fue muy instructiva. Fue muy genial, ¿no? De decir, hostia, pues qué guay. Así funciona una compañía de este tipo. Hay gente... Y gente que busca equipo. Correcto. Sí, sí, sí. Gente de, oye, estoy haciendo este proyecto. Busco músico. Busco grafista. O si os apetece. O es un proyecto profesional. O es un proyecto totalmente amateur. O sea, si os interesa incluso el mundo de desarrollo. Está muy bien para conocer gente. Hacer contactos. Ver cómo se hacen estos proyectos. Sobre todo eso a nivel de contactos y toda la gama de tipos de proyectos y de desarrollo. A todos niveles, vamos. Sí, sí, por supuesto. Porque además lo chulo de ir varias veces es que muchas veces ves el progreso. Ves el progreso de, también a veces, por desgracia, ¿no? Y también lo ves bastantes veces de, bueno, algunos proyectos acaban desapareciendo porque, claro, a lo mejor... O sea, va bien porque si tú vas allí siendo desarrollador, ¿de acuerdo? Con la mentalidad abierta, ¿vale? Y a absorber todo lo que puedas. Ves errores. Ves errores de proyectos que tienen... Le ves un nicho, ¿no? Y le ves un recorrido, ¿no? Y decir, bueno, esto pues está hecho para un público de tal tipo, con tal... Más o menos, a grosso modo, tal cantidad de gente. Pero ver que a lo mejor el desarrollo se está demorando demasiado. En plan de, es que un juego de este tipo, tanto tiempo va a acabarle pasando factura e incluso alguien se puede avanzar. No es porque a lo mejor la idea se revolucionara, sino porque en ese momento... Sí, por una moda, lo que sea. En ese momento, correcto, como dice Víctor, es la oportunidad. Si se te pasa el momento, ya se te pasa la oportunidad. Y por mucho que el juego esté muy bien hecho, esté muy elaborado y tal, ya no vas a vender tanto. Además, depende de tu modelo de negocio. Hay algunos que lo intentan hacer free to play con microtransacciones. Hay otros que lo intentan hacer de vender sin que el juego ya te pagas una vez y punto. También depende de la plataforma. Si lo estás pensando en sacar en consola, si lo estás pensando en sacar en PC. Claro, si lo estás pensando en sacar en consola, hay consolas que tienen su recorrido. Entonces, por mucho que lo saques y lo saques para la toy, sea el juego que lo pete. Si esa consola, por ejemplo, la Wii o la Wii U, ya han pasado. Han pasado y ahora ya está la Switch. O hay gente que le tira más, ¿sabes? La Play 3, la 360 o la Xbox One o la Play 4. Claro, no es lo mismo sacar ahora mismo un juego para 360 que es claro para Xbox One. Entonces, claro, todo el desembolso, eso es muy peligroso. Entonces, está muy guapo porque ya te digo, hay juegos que les ves el desarrollo. Les ves el desarrollo y como dices, hostia, es que este juego lo vi hace 3 años. Y te dices, 3 años, sí. Que hay juegos que dices, claro, a lo mejor el planteamiento de esos juegos es, no, no, vas a ir para PC. Por lo tanto, PC no va a caducar, ¿de acuerdo? O sea, puede caducar a lo mejor la tecnología, depende de cómo lo hagas. Pero si ya lo haces en plan pixel retro y lo haces con una cierta complejidad, no caduca, ¿sabes? Lo sacas cuando te dé la gana, entre comillas, y ya está. Si usas una herramienta que esa herramienta tampoco hace que caduque, por ejemplo Unity o por ejemplo Unreal, te dices, no, no, yo me quedo con esta build. Porque Unity o Unreal van sacando builds, pum, 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 Unity van por la 5 ya. Pues hay gente que no, que dice, no, no, yo empecé con la 4.algo, me quedo con esta 4.algo, y me da igual que te haya la 5, la 8, lo que sea, ¿no? Yo sigo con esta y ya va a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, te ves eso, ya te digo, gente que a lo mejor también lo hacen, o sea, tienen su trabajo, y lo están haciendo en sus momentos libres, o lo hacen cuando pueden, ¿no? O sea, se apartan unas horicas de su día a día y después de currar encima se ponen a currar, ¿sabes? Y bueno, pues queda a ritmo lento, pero, ay, a fuego lento, pero que lleva haciendo, ¿no? Y ves cómo va mejorando y tal, y ves que a lo mejor han habido cambios conceptuales. Hostia, el juego antes era más, yo qué sé, más frenético, ahora es algo más pausado. O el juego antes era imposible, porque el juego es el que dices, claro, tú a lo mejor juegas y, porque eres el desarrollador, te sabes por dónde salen los enemigos, o te sabes rutinas, ¿no? De, ah, bueno, es que este enemigo puede parecer muy chongo, pero en realidad te ataca así, ¿vale? Pero para el jugador, ¿vale? Novato, no le... ya no es novato. No, sí, en ese sentido tendría que explicar cómo se desarrolla en aquedad. Sí, sí, ah, bueno, aparte también es esto, vale. Entonces, bueno, pues eso, ves desarrolladores de todo tipo, ¿no? Y ves proyectos cómo van avanzando. Entonces, hay dos bloques, por decirlo de alguna manera. El primer bloque que sería de más o menos las once, por ahí diez y media, once. Sí, mañana... Hasta las cuatro, ¿sale? Eh, en las que, bueno, que normalmente es hasta las dos y pico, tres, que es cuando ya la gente se va a comer. Eh, que hay, pues lo que sería la exhibición de juegos. Entonces, ahí tienen ahí, en un interior, de acuerdo, preparado ya, bien adecuado, todo lleno de mesas con enchufes y tal, para que la gente conecte sus ordenadores, lo cual o lo que sea. Porque hay gente que viene en cajas 3D, con movidas y tal, de realidad virtual, hay gente que viene con las consolas de desarrollo. MSX. Ahí, 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 piraos con todos mis respetos, que vienen con MSX y meten ahí el MSX con su juego hecha ahí en pico y pada, que dices, me vas, ¿vale? Y sí, sí, o sea, hay de todo y exponen sus juegos. Sí, ya, solo un apunte que la gracia también es si eres desarrollador o eres uno de ellos, o sea, va bien para aprender, como decías tú, a ver fallos, a ellos también les sirve de, hostia, que la gente les comente y tal, pero bueno, si no eres desarrollador o no te interesa, también la gracia es ir a probar juegos. Claro, claro. Y decir, hostia, esto me mueve, esto está chulo. O sea, que no solo es un sitio solo para desarrolladores, si solo simplemente es una afición a los juegos, también es un sitio muy interesante de ir a probar juegos y a ver una experiencia de nuevos proyectos y historias. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es lo que decía al principio de que no es como una creada de druidas, ¿de acuerdo? Que solo pueden ir druidas. No, no, es una creada de desarrolladores, pero también cualquier tipo de persona, de público, puede ir. De hecho, lo agradecen porque ponen ahí, exponen los juegos a primera hora de la mañana para que la gente lo pruebe y les diga lo que les parece y tal, lo bueno, lo malo, tal y cual. Pero bueno, sí, hay uno que era como, que ibas con un jetpack y tal, que en la edición anterior lo probé y tal, y era súper chungo. Ah, ¿dóces el jetpack Willy? Efectivamente, puto cría, puto cara, que este hombre es el puto amo, jetpack Willy. Pues entonces, el juego era mucho más chungo, era mucho más café, era mucho más de que te jodan, ¿sabes? Vas a morir y vas a morir más veces de las que vas a nacer. Era un barrerendero astronauta. Correcto, correcto, correcto. Este hombre es el puto amo, tío, este hombre es el puto amo. Y un barrerendero astronauta, teníamos que reciclar, mucho plataformeo, un poco metroidvania, estaba muy chulo, estaba muy chulo. Era muy chungo, era muy imposible, ¿vale? O sea, había jefes que los veías, te enfrentabas y el jefe a lo mejor tenía una barra enorme de vida, te daba una hostia, te mataba de una hostia, vuelve a empezar, ¿dónde vas? Entonces, claro, ellos entendieron de que, yo te digo, ese error de decir, pues a lo mejor es un poco demasiado frustrante. Entonces, vaya, ya le podían que tú tuvieras un par de toques o algo así, o sea, ya era algo más, hacían más checkpoints. O sea, es como que dices, no tienes que sea súper fácil, súper casual de la manita, venga todo fácil, que el jefe se mate solo, ¿no? Pero, entre, ¿sabes? Sí, o añadir niveles de dificultades, decir, pues mira, lo dejo tal cual, pero añado una versión, un juego más fácil, o versión fácil, o un ítem que ayude. Exacto, hay niveles de cosas. Entonces, ellos habían añadido más cosas, entonces me hizo gracia porque probé algún juego o tal, y cuando llegué al suyo, me puse y me tiré tres horas. Literalmente, me pasé la demo, diez pantallas. O sea, que además, yo llevo un punto en el que les decía, ¿no? De oye, ¿queréis ir a comer? Porque ya son las dos y cierro, ¿sabes? Y yo le dije, no, 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 ¿qué vas probando el juego desde que has llegado? No, pero ¿cómo te lo pasas? Y descubrí, o sea, les di ideas y tal, o sea, hubo feedback ahí positivo entre, porque eran dos hermanos y un amigo. Y un amigo, y me hizo mucha gracia porque, o sea, aparte de que les di, les aporté ideas que, que les gustaron alguna ilustra, pues sí, o algún bug, hubo por ahí perdido, hubo un gran bug, que se quedaron, hostia mierda, de, de que cuando te acababas la demo, te aparecía como, pues, como una especie de epílogo, ¿no? De, de, mira, pues, ocurre esto, no sé qué, esto es una demo, gracias por jugar, bla, 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 y no le saltó. No le saltó, o sea, a mí se me quedó la pantalla en negro, se quedaron a ver como, ¿cómo? Y yo, ya está, no, no, tendría que salir algo. Y es que, claro, y en Unity, en Unity lo que ocurre es de que cuando, cuando tú añades pantallas nuevas, las tienes que incluir en un listado, y seguramente se les pasó, a mí eso me ha pasado así de veces. ¿Sabes? De, pero, ¿por qué no pasa? Pues, por eso. O sea, aunque te pegue una petada brutal, y esto, porque no has incluido la pantalla. Y les ocurrió eso, ¿sabes? Desde que la pantalla se quedó en negro, y me dijeron, pues creo que en esta build se nos ha olvidado, se nos ha olvidado, porque, claro, ellos tenían hechos de que, claro, continuaba y tal, y todo continuaba, pero, claro, para hacer la demo, tuvieron que modificar cosas, y entonces, les ocurrió esto. Entonces, claro, nos reíamos ahí, hostia, todo esto, y al final lo he visto al final, y bueno, muy, muy buena gente. Y ya te digo, entonces, buscan que también vayan, ya te digo, pues, gente normal, bueno, como si fuéramos anormales nosotros, pero bueno, bueno, un poco así. Pero que bueno, que vaya gente que sea usuaria y tal, y entonces, desde el feedback, y bueno, y ves cosas muy interesantes, hay ideas muy chulas. También he visto un, yo estuve probando un juego de realidad virtual que... ¿De fútbol, no? No, 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 que era de un shooter que había jugado a la versión proto, proto, pre-alpha de la edición pasada, y que en esta ya habían añadido texturas, habían añadido un montón de cosas, y era una pasada, era una pasada, o sea, flipabas, porque decías, hula. Sí, sí, hay cosas muy interesantes. Y que bueno, tenían los bugs y los lagazos. Y la segunda parte del día, de la jornada. Exacto, exacto, entonces, que es esto que ahora se está viendo, que es que cuando ya a las cuatro y media, siempre es a las cuatro y media, empiezan las conferencias, y entonces ya hay la gente... Y ofrecidas barra presentación, bueno, presentaciones de juegos y historias. Exacto, y entonces, así como en la primera parte, es como de que, bueno, están ahí cada uno en sus mesas, y es como, mesas están, ¿vale? Y hay gente que se trae sus flyers y todo, y tal, y bueno, pues tú vas ahí jugando, pero no hay una conferencia, no está ahí la gente hablando, no, no, tú te sientas ahí, te pones a jugar... Y no, creo que incluso alguno puede vender juegos. Bueno, sí, 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 y tienen ahí algunos con, si el juego ya está acabado, por ejemplo... Sí, o que han hecho juegos antes y los traen de, mira, ahora estamos desayunando esto, pero hemos hecho el esto... Sí, 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 sí. Entonces, claro, pues allí puedes comprar los juegos, lo que quieras, está guay. Pues entonces, en esta segunda parte, ya son conferencias, entonces, hay gente que, por ejemplo, pues ya te digo, como ese hombre de King viene a hablar de su experiencia, pues mira, yo trabajo aquí, esto es así, esto es así, y tal, y tal. Luego hay gente que a lo mejor, pues viene a presentar un juego, que puede estar, o sea, puede ser a lo mejor la idea de... Sí, sí, presentar bocetos, un poco y tal, y conceptos, y ya está, voy a hacer esto, pero no empiezo a picar el código. Sí, sí, o también, por ejemplo, gente que vende la herramienta, o sea, a lo mejor, por ejemplo, hay un par de desarrolladores que conocí, súper buena gente, que crearon lo que sería el esqueleto, ¿vale?, para hacer un juego de cartas, ¿vale? Entonces, tú ya ahí, ya hacías el tipo de juego de cartas que quisieras, ¿no? Tú ya añadirías las reglas, añadirías las instrucciones, añadirías lo que quisieras, pero tenías el esqueleto, ¿vale? Y para jugar en botejugador, para jugar en local, o sea, estaba súper bien, ¿vale? Entonces, tú eso lo puedes ofrecer como para decir, bueno, si a lo mejor eres un pequeño desarrollador y quieres usar mi esqueleto para, ¿sabes?, para hacer un juego, pues, aquí ya lo tienes, lleguemos a un acuerdo económico, tal, igual, o por si puede ser una... O colaboración, ¿eh?, o lo que sea. O una fair party, es decir, si me quieres comprar esta tecnología y ya te creas tus juegos, pero aquí tienes ya el esqueleto hecho. También hay gente que lo que busca es colaboraciones, ves a lo mejor que hay gente que, pues, son dos, o son tres, o es uno y tal, y a lo mejor tiene los juegos ya desarrollados hasta cierto punto y buscan, pues, a lo mejor ilustradores, o a lo mejor buscan animadores, o a lo mejor buscan programadores, o músicos, o músicos, de hecho, en esta última hubieron músicos que lo que hacían era ofrecier sus servicios y, además, intentaban como mentalizar a la gente de cómo es su trabajo, cómo son sus procesos, para que no hubieran malas prácticas de, yo qué sé, de decir, bueno, ya tengo hecho el juego, entonces, vale, pues, hazme cinco musiquicas, ¿qué? No, ¿sabes? Porque, claro, no va a ser rollo, no va a ser rollo. Entonces, bueno, hubieron momentos muy divertidos y tal, luego también hubo gente que yo conozco, el señor Eric, Eric Verdalet, un gran colega, un compañero que lo tuve, que hicimos prácticas juntos, y este señor, pues, hizo un plugin para Unity, un plugin para Unity en tema de animaciones y, bueno, va desarrollando plugins, va desarrollando cosicas y tal, este hombre es un crack, y, pues, eso puede estar, a lo mejor, haber desarrollado un plugin simplemente, ¿sabes? No tiene que ser, ni porque ser un esqueleto enorme, ni porque ser algo muy complejo, puede ser algo simple, pero que facilite mucho la vida. Y decir, mira, pues, yo estoy haciendo este plugin, o ya lo tengo hecho, lo tenéis en el Marketplace, o lo tenéis gratuito, hay gente que cobra, hay gente que no, o sea, va como va. Luego también hay gente que, a lo mejor, va a presentar ya el juego completo, es decir, bueno, es que hice este juego, ¿vale? Y esta fue mi experiencia, hace como una especie de post-mortem, ¿no? De decir, esto fue el desarrollo de crear el videojuego, ¿no? Y entonces, pues, también es muy interesante, ¿no? Ver cómo esa persona, cuánto tiempo tardó, qué hizo, con quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué tecnologías, todo, ¿vale? También hay gente que, hubo un par o tres de gente que dice, pues, es una pequeña, mediana empresa que vino allí a presentar su juego, ¿sabes? Que dice, hostia, o sea, tú ya lo tienes más que vendido y hecho, ¿sabes? Pero es como, ¿sabes? Bueno, pues, se plantó allí porque también muchos desarrolladores somos usuarios, y claro, pues, bueno, no vengo a poder presentar mi juego para que la gente, ¿sabes? Pues haya, pues, hago publicidad y así lo conozca. Y está muy bien, porque incluso el propio señor Enrique y tal ha presentado Mate alguna vez, algún juez y cosuy, alguna cosa, y está muy divertido. Y además es todo muy, es todo muy cercano, o sea, simplemente para poder presentar, hacer una presentación o de tener un stand, simplemente, pues, cuando se convoca la siguiente jornada, hay un mail donde enviar, o sea, pedir la invitación, pides y ya está, o sea, él te dice, vale, ya estás apuntado, y ya está, solo tienes que enviarle, pues eso, o sea, quién eres, tu nombre y tal, y a lo mejor, pues, algo identificativo, o sea, que eres un usuario, eres un desarrollador... Bueno, eso es para que conste, supongo, porque... Sí, no, para que conste, porque también le haces... Porque después ir a saco y hasta ahí está, y presentarte. También lo que más mejor conste, ¿no? Pero... Sí, más que nada, porque como cada vez va creciendo más, pues el aforo, esta última vez, estaba casi completo. Es lo que voy a decir, yo creo, pocas, 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 quedadas se va a poder hacer ahí, porque yo la última estaba bastante petalete, y si es que esta... Sí, sí, en esta, por ejemplo, se llenó. Bueno, ya por la mañana ya estaba bastante, bastante, bastante lleno, y... pero por la tarde, o sea, toda la conferencia estaba a petalete. Ah, y un detalle, de que las conferencias, las conferencias para representación y todo eso, sigue también la filosofía de lo que se hace previamente de jugar. En las conferencias sí se hace representación y tal, pero también hay ronda de preguntas. O sea, cualquier duda, consejo o cualquier cosa, también le puedes preguntar directamente, o sea, hay retroalimentación también en el tema de conferencias, preguntar, hostia, pues estáis interesados en tal... O sea, preguntas personales, de... Pues yo soy músico, me ofrezco a vosotros, mireos... O, por decir, a una tontería, ¿no? Pero que siga habiendo también, incluso en las conferencias, que siempre se ve como algo más alejado, siga habiendo esta cercanía a la hora de presentar y de hablar y de transmitir información y conocimiento. Sí, sí, además hay gente que yo que sé que es profesional y que se está viviendo de eso, y que está ahí, y viene allí, y a lo mejor viene simplemente ni para exponer ni nada, o conviene como usuario. Yo he conocido a gente, yo que sé, el creador de un Epic, vino a presentar una conferencia anterior, es un ojo, ahora no recuerdo cuál era, pero ha venido a conferencias anteriores, y esta última conferencia, que no presentó nada, pero vino, vino a hablar con la gente, porque hay muchos que ya se conocen, y yo ya con algunos de ellos ya me conozco, y entonces es como que, claro, es, o sea, queda casi de colegueo. Sí, 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 o es el ambiente que se respira. Sí, y hay mucha cercanía, la gente no va en plan de, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro, no, no, te los ves ahí súper cercanos, y puedes preguntarles cosas, y no sé, es todo muy, es muy agradable, muy, no sé, yo te digo, es un ambiente que me gusta mucho, porque es un ambiente como muy cálido, es un ambiente muy cálido, no es frío, no es... No, no, hay pica-pica. O sea, este hombre, este hombre, Enrique, es que hay que hacerle un monumento, porque es que es un santo, es un santo. Sí, sí, se lo curra a gollón. El hombre encima, o sea, es que parece papa, o sea, de... Sí, sí, nos pide como si fuera un padre. Sí, sí, más o menos por ahí a las seis, o algo así, hace un descanso, y te da merienda, te da de comer, te da ahí que si madalenicas, que si pataticas, que si bebidas, y todo y tal. Con la cola, con la cuñetera cara, que dices, pero monta un Patreon, tío, para que la gente te dé un monumento. Bueno, a ver, también, si a la gente le apetece y le agradecer, también se agradece que la gente dene algo para ayudar a... Pero no como negocio, ni muchísimo menos, sino para apoyar un poco las quedadas, aparte de para hacer el vermut, que no le cuesta pasta encima a este hombre, sino también para hacer publicidad, para hacer flyers, para hacer las tarjetas de cobrar un poco, para la infraestructura de todo el evento en sí. Sí, sí, sí. Y además, voluntario, pero bueno, que se agradece, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta, si vais, pues que echéis un heredillo o dos. Sí, 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 porque además también hay mucha peña que... Y luego además lo dejamos todo ahí por ahí tirado, que dices, tío... O sea, es en plan de colega silvestrado. Ya te digo, está muy bien. Pues tenéis que llevarme, ¿eh? Por supuesto. Tienes que llevarme y grabamos y hacemos algo por ahí. Sí, sí. No, no, además, este hombre, ya te digo, es muy, muy, muy cercano. Es profesor de la universidad y muchos otros de por ahí que ya habéis visto. Bueno, solo apunto que aparte de grabar y tal, seguro que pillaremos gente que será interesante luego traer aquí. Eso lo quería hacer, dar apunto, ¿verdad? Sí, 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 no, 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 por supuesto, por supuesto. No, no, sí, es que es eso. Es que además es lo genial de que allí encuentres gente muy interesante y que ya cuando voy a las... Sí, Susa tiene que ir. Ella quiere hacer desarrollo. Sí, sí, sí. Ya tenemos que venir. Susa, vente. La próxima quedada, aparte de venir aquí, es la quedada de los viejo juegos ahí. Sí, sí. Hay un profesor que... Fue buenísimo, fue genial. Un profesor que había desarrollado una... O sea, un software para hacer exámenes. Para hacer exámenes... Sí, sí, sí. Y era... Y era... Y era... Qué mala leche. Y era buenísimo. Pero bueno, que sí, que mola, que mola. Y era buenísimo porque además habían venido alumnos suyos y tal y tal. Y bueno, hubo ahí un colega muy guapo. Llegar a hacer... Ponerle creatividad a la hora de hacer exámenes es mucho nivel. Sí, sí, sí. Madre mía. Sí, sí, sí. Y además es que estaba muy bien porque ya te digo, en general, yo te digo, el ambiente es muy agradable. Y estás allí y te entran ganas de crear. Eso te iba a decir, que a más de uno le despertará ese impacto, ese desarrollo. Porque claro, ves ahí la gente como va haciendo y va... Y hay gente que se estrella, hay gente que empieza, hay gente que el grupo se le deshace. Hay miles de historias, pero de todas aprendes. De todas aprendes y ves las ganas de crear y ves que hay una industria, aunque aquí los ineptos de los políticos no lo quieran hacer bien. Hay una industria neaciente que está siendo aplastada por todo el tema de... Por la indiferencia de... Sí, no, pero sobre todo por el tema de los impuestos, de que no hay ayudas, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero que hay mucha creatividad, hay mucho talento y hay mucha gente que son joyas en bruto. Yo aquí, que lo que dice Jade vs. World, estoy... Bueno, ¿qué dice? Sí, no, no, bueno, que dice que, bueno, que sí, que Patreon y XTAC son plataformas muy útiles y que a la hora de desarrollar y tal... Encuentro que Patreon para el pequeño desarrollador es el más adecuado. Porque te permite ser muy progresivo y te permite, pues, no... O sea, no tener la presión ni tener la obligación... O sea, recomiendas para pequeños desarrolladores. Sí, para pequeños y medianos, incluso grandes. Porque Patreon te permite el decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿sabes? Y el esto puede ser texto, es decir, estoy haciendo esto y no hay nada. Como pueden ser imágenes, vídeos y tal, o ya una pequeña demo o lo que sea. Y voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir haciéndolo. Bueno, quien quiera donar, que done, puedes poner metas y toda la historia, ¿no? De decir, bueno, pues quien done uno, pues tendrá acceso a tal, dos, diez, cinco... Tú pones ahí lo que quieras de que sean las donaciones mínimas y cada una de las escalas. Según las donaciones, pues puedes poner premios o no. Porque, claro, al fin y al cabo es como decir, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer. Que me entre el dinero puede ser de que haga que vaya más rápido o puede ser de que simplemente, pues, como un donativo, ¿sabes? Como ahí, o sea, es un pote de decir, quien quiera ponerlo, pues gracias, porque así, pues me ayudará. Pero no va a haber una diferencia entre que pongan mucho o no pongan nada. Bueno, si ponen mucho... Porque, Pablo, mira, pues puedo dejar el curro y dedicármelo a ello. Claro, no, sí, no. O puedo contratar un músico y me voy a hacer yo la música hasta muy de repente. Eso, eso, eso ya es, depende, ya te digo, depende de la gente. Hay gente que a lo mejor ya, o sea, ya le da igual porque ya a lo mejor se puede dedicar a ello y el patrón es simplemente, ya te digo, como un cajón de donativos. Bueno, ahí dejo los últimos comentarios que conforme ibais hablando, pues iban escribiendo para que se vea, que luego vea el vídeo. ¿Os parece bien que lo dejemos aquí? Sí. Ya son las tres, vamos a comer. Pero, bueno, hemos tenido gente que se ha atrevido a mantenerse ahí. Así es que yo le quería agradecerles. Sí, sí. A Sonukais, que está todavía ahí por la participación. Al Jade vs. World. Zafiro, Cano Zafiro, que no creo que ya esté, pero el que nos comentaba desde Las Vegas. Un saludo. Que ahí no. De amor la coma. A Braham, a Sergio de Podcast, que sí. Al otro Sergio que nos ha llamado por línea. Y a máxima dificultad. No sé si habrá, supongo que habrá más personas ahí, pero no han comentado, entonces no les puedo dar las gracias. Gracias por seguirnos. Recordad que nos podéis ver aquí en Twitch los directos y en YouTube todo lo anterior. Editado. Editado ya y con sus imágenes de todo lo que vamos comentando. Y, bueno, si queréis seguirnos en Facebook o en Twitter, también estamos ahí. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por seguirnos. Y hasta dentro de mínimo un mes, el podcast, que a lo mejor hay alguna que otra sorpresa por ahí. Muchas gracias y hasta pronto. Mucho vicio. Pues nada, ya me he envenado con el tema de... ¿Con cuál? Me he envenado. Correcto, correcto. ¿Qué nos han terminado de decir? Sí, a lo que viene. Si ves, eso no cae y sí. Eso a lo que se jode porque a lo mejor tienen, sí, por una concha la más contenta de lo que debería, y claro. Pues responde aquí, ¿no? No, sí. Ti, ti, ti. Ay, qué... ¿Tenés hambre? Sí. 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 Sí.